Hola, muy buenos días, mi gente bonita, mi gente hermosa. ¿Cómo amanecieron, amigos, amigas? Pues aquí presentándoles un día más a las catadins y catadins y sofolks de Rancho La Nuez. Pues miren, ahí está una por parir, ya tiene la pancita bastante grande. Y allí anda otra más. Y pues andan otra, sí, está una parida. Ahí está, miren. Ahí está, con una preciosa borrellita. Catadins y sofolks. Está preciosa, está pintita. Y pues miren, ahí estamos saludándoles nuevamente de aquí, de este rancho La Nuez. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según en el horario que nos vean. Aquí estamos para saludarles. Deseándoles que tengan un hermoso día, un precioso día. Pues miren, ahí están. Allí están, miren, qué preciosura. Voy a tratar de acercármeles acá. A ver si se dejan. Miren, este es un hermoso árbol de maple. Y pues a ver, aquí vamos. Aquí vamos caminando. Miren la borrellita que les digo, ahí está. Pues ha de traer dos borregos sofolks preciosos o catadins. En esa no sé qué van a tener porque pues andaba el sofolk y el borrego catadin con ellas. Y pues vamos a esperar a ver qué va a tener cada una. Pero miren como esa que está allí con ojeritas. Ella es una catadin con sofolk. Y esa cafecita que está ahí, en medio, café cremita. Ella es una catadin con black belly. Miren nada más qué lindura, qué preciosura. Y pues para esta, para esa borrega van a ser sus borreguitos de muy buen peso. Ojalá y se logren. Ojalá y se logren este. Pues estamos esperándolos aquí. Pues hemos tenido una pérdida muy tremenda. Que fue una borrega sofolk. Una borrega black belly. Y dos borreguitos. Un borreguito sofolk puro. Y un borreguito black belly puro. Miren nada más qué hermosa borrega catadin. Color anaranjadita, cafecita. Linduras de animalitos. Miren nada más. Gracias por estar suscritos a mi canal. Y pues miren ahí viene la pequeñita. Es una borreguita esta hermosísima. Y pues miren aquí anda uno de los sementales con ellas. Aquí está. Este el catadín. Ahí está. Miren nada más qué hermosura. Y pues ahí viene la preciosa borreguita. Esta hermosa ella. Muy hermosa. Muy linda. Y pues ahí está. Allí está. Miren. Allí está. Una preciosa borreguita. Miren nada más. Qué lindura. Qué hermosura de borreguita. Qué preciosura. Qué preciosa está. Miren. Allí está. Allí está la hermosa borreguita. Y pues miren aquí está el catadín. Esta. Las borregas catadín son muy hermosas. Son muy amigables. Miren nada más qué hermosa. Ahí va la borreguita. Piensa que es su mamá. Pero su mamá está por acá. Acá está su mamá. Miren acá está solita. Está aprovechando. Disfrutando su almuerzo. Su pasto. Y pues miren ahí está. Saludos gente hermosa. Gente bonita. Saludándoles de aquí de Rancho La Nuez del programa de Juana Avellaneda. Y por supuesto del canal Rancho La Nuez del señor Rubén Avellaneda. Cría de Borregos. Cría de Borregos. Y pues miren aquí está. Lo lindo de Rancho La Nuez. Están borregas de buen peso. hermosas. Y pues las borregas que se han muerto. Pues no se les causa ninguna. De un día para otro. Así como las piernas. Así comiendo. Tomando agua. Pues nada más. Mueren. Y pues eso nos tocó ver hace mucho tiempo a mi esposo y a mí. Teníamos unos gallos y los andábamos moviendo y simplemente los íbamos a pasar a otro corral a moverlos a uno más alto. Porque les estábamos poniendo sus anidos allí. Y pues yo me llevé las gallinas y pues mi esposo como a mí me da miedo por el espolón. Pues él allí estaba yo cuando bueno perdón ahí me esperé con las gallinas y pues ya este abraza al gallo así como de las alas y pues ya íbamos caminando con los animalitos y al ir caminando el gallo simplemente colgó el pico y pues ahí murió. Y pues nos quedamos viendo los dos que no entendíamos qué pasó, por qué se murieron, qué le pasó, si fue de tristeza o pensó que le íbamos a quitar sus gallinitas. No sabemos qué pasó pero a veces pasan casos raros en la vida. Y pues que uno no los entiende, no logra entenderlos pero pues tal vez este también o más bien también para los designios de Dios también los animales tienen su término de vida. Y pues este uno a veces no comprende muchas situaciones que pasan en la vida. Miren este aquí un hermoso maple, árbol de maple, está ya grandísimo. Tiene sus hojas preciosas, hermosas, miren qué lindura, qué lindura, están preciosísimos. Y pues este continuamos aquí grabándole los borreguitos. Pues sí ahí estamos, miren la borreguita anda súper confundida, piensa que es su mamá. Y pues no es su mamá, miren él ya está viendo dónde está su mamá, no localiza a su mamá. Y pues se le acerca a una borrega y a otra y pues se da cuenta que ninguna de esas es. Y pues vamos a esperar aquí a que encuentre a su mamá. O a ver si su mamá le grita. Y a lo que veo pues ya los animales ya andan los tábanos, yo les digo tábanos, moscas gigantes. O no sé cómo les digan los animales que les pican a las borregas. En estos tiempos este es como unas moscotas grandotas que tienen un como una lanza grande. Miren ahí anda la borreguita, continúa perdida. Ahí miren si pueden ver las borregas que no son su mamá, pues la cabecean, les dice hasta un lado yo no soy tu mamá, miren. Ahí está. Ahí está como ellas se pierden de chiquitas y pues así siguen buscando a su mamá. Hasta que la borrega les llama o hasta que ellas la encuentran. Pues miren ahí va, dicen no, esas dos no fueron mi mamá. Y pues ahí va, miren, ahí va, ahí va, ella le gritó. Ahí va. Y pues miren, llegó con su mamá, que es la borrega que está de aquel lado. Y pues ahí ella ya estuvo más tranquila. Vamos a ver si se le acerca comer. Ahí está, mira, dice, oh, esta sí es mi mamá. Sí, miren, esa sí es su mamá, pero la borrega pues también tienen su horario de que le están de comer. Y cuando no es hora de que coman, pues no le están. Aunque los borreguitos quieran o las borreguitas no le están. Y pues miren nada más que lindura. Esa es una preciosa. Sofolk con catadín. Hermosa la borrega. Preciosa, la borreguita chiquita está muy preciosísima. Ahí están, miren las borregas. Sí, miren, hermosas, preciosas, preciosas que están. Gracias. Gracias.